Bueno, pues yo soy Curro y voy a presentar el método de estiramiento, de relajación, que es contracción, relajación del antagonista. Pues primero, estaría en el suelo y haríamos, él intentaría que yo llegue hasta un límite, este sería mi límite, luego relajaría y haría una contracción isométrica durante unos 8 segundos. Y ahora, descansaría, relajaría el músculo durante unos 3 segundos y haríamos una contracción, bueno, de 8 a 10 contracción isotónica para tener un mayor arco articular. Vale, y por último, lo que haríamos es intentar llegar hacia un nuevo límite. Gracias.